En el 2015 andamos alrededor de 16 caídos y dos lamentablemente han sido fatales. En el caso de la semana pasada, el accidente donde ocurrió el deceso fue sellado con 10 sellos, lo que equivalió a una multa de 100 mil pesos. Entonces nosotros tratamos de atender el tema de la seguridad preventiva, donde deben de tener equipos de seguridad. Aún en un proceso constructivo debe existir un programa de prevención de accidentes, debe existir equipos de seguridad para el inmueble. Lo que buscamos ante todo nosotros es ser propositivos. No debemos sacrificar en lo más mínimo la seguridad de la gente porque está de por medio de su vida.